Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo. Gracias, presidente. Y con todos los claroscuros que hubo, por supuesto que los hubo, pero pasó hace muchos años, presidente, hace muchos siglos. No llego a entender, a lo mejor es que soy demasiado limitado en ese aspecto, pero no llego a entender, presidente, el perdón. Más bien creo que todos nos debemos una gran gratitud, y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora. Lo otro que dice usted, efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España, o sea, en las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular. ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos, para que estas relaciones generen esa certidumbre que les hace falta a los mexicanos que vienen a España y a los españoles que vienen a México? Gracias, presidente. Pues lo que se tiene que hacer es entender que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar. Eso es todo. Adelante. Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Soy Alberto Peláez, soy periodista español, bueno, periodista hispano-mexicano. Mire, presidente, los que me conocen saben lo mucho que yo quiero en este país. Yo tengo conciencia de México desde que tenía cinco años, gracias a mi padre. Mi padre viajaba por toda América Latina en los años 60, en aquella España, en blanco y negro, presidente, del franquismo. Y nosotros fuimos cinco niños que crecimos con los grandes mitos mexicanos que se hicieron mitos para nosotros. Me estoy refiriendo a Jorge Negrete, a Laura Beltrán, a Cricri. Porque nosotros, mis cinco hermanos y yo, fuimos los únicos españoles que crecimos con Cricri, porque mi padre traía las canciones de Cricri a casa los sábados. Con esto lo que le estoy diciendo, yo estoy casado con mexicana, mis hijos son hispano-mexicanos, tienen, por las venas de mis hijos, corre sangre mexicana. Yo este país lo quiero mucho. Las relaciones que ha habido entre España y México, presidente de toda la vida, han sido realmente espectaculares. Ustedes fueron sumamente generosos con los españoles y con el resto del mundo cuando exportaron la patata y el tequila y el mezcal y los mariachis y el mole y el maíz y el chocolate. Y España lo que hizo es entregar un idioma que hoy lo hablan 700 millones de personas, presidente. Que si una persona que vive en Madrid va a París, coge un avión y se planta una hora en París, si no habla francés no se va a enterar, pero si esa misma persona coge ese avión y viene a Ciudad de México, a Lima o a Buenos Aires o a San Salvador, todo el mundo habla el mismo idioma. Claro, con acentos distintos, lo cual le hace mucho más rico. Las relaciones, le digo, han sido siempre francamente buenas. Ustedes, el general Lázaro Cárdenas, se portó, le debemos, tenemos una deuda con él, efectivamente. Porque abren ustedes los brazos al conocimiento, muchos españoles que vinieron de aquella España muy dura que estaba saliendo de esa guerra civil. Y nosotros vinimos no a pedir perdón, pero sí a dar las gracias, porque tenemos una deuda de gratitud. Los españoles, nosotros hemos sido invadidos por los países musulmanes y trajeron conocimiento y trajeron matemática, Avicenna, Saverroes, tantos otros. Y también pasó lo mismo con el Imperio Romano cuando invade España. Y nosotros no les dijimos que nos pidieran perdón, pero les dimos las gracias por todo eso. Con todo esto, señor presidente, lo que quiero pedirle es de qué manera, y lo digo con todo respeto, de qué manera podemos relanzar unas relaciones que hoy están deterioradas entre España y México. Unas relaciones que pueden ser que tenemos que ir de la mano, porque nos guste o no, a mí me encanta, somos hermanos, presidente. Y tenemos que luchar por eso y arreglar unas relaciones que hoy están deterioradas en lo hor de que el comercio, de que la industria, de que la economía, de que las relaciones culturales sean mejores entre ambos países. Gracias, presidente. Bueno, es buena la relación con España, desde luego con mucho respeto al pueblo español. Hay que distinguir, separar a un país, a su pueblo, con los gobiernos. El gobierno de México no puede, no debe hablar en nombre de todos los mexicanos, porque México es mucho más que su gobierno, el pueblo de México es mucho más que el gobierno. Entonces, tenemos con el pueblo de España, pues, una relación de mucho respeto fraternal. Las diferencias son con el gobierno de España y con la cúpula empresarial española. Y no generalizo con algunos miembros de la cúpula de poder en España. Son dos diferencias, una que tiene que ver con el hecho de que este año nosotros conmemoramos 200 años conmemoramos 200 años de nuestra independencia y también coincide de que hace 500 años fue la toma de México de Tenochtitlán a partir de la invasión extranjera. Además, estamos cumpliendo, aunque hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta, 700 años de la Fundación de México Tenochtitlán. Entonces, 2021 es un año especial de conmemoraciones, de recuerdos y en este marco consideramos que era importante el que el gobierno de España como un gesto de buena voluntad para mejorar nuestras relaciones, para darle nuevas razones a las relaciones históricas con España, pues que se ofrecieran disculpas por excesos, por autoritarismo que se ejerció durante la invasión, durante la conquista. Y la ofensa mayor, y eso se lo dije al presidente del Consejo de Administración de Iberdrola, es que se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía del Gobierno de México y contrataron como consejero de Iberdrola al expresidente Calderón. Eso no sucede en ningún país del mundo. Entonces, ya no se permiten esas conductas y continúa la relación económica. España es nuestro segundo socio comercial, el primer socio comercial de México y el primer socio comercial de Estados Unidos es México y el segundo es España y vamos a mantener buenas relaciones. Por ejemplo, tienen los empresarios españoles, sobre todo los financieros, mucha presencia en México con los bancos. de España, acaba de estar con nosotros hace como 10 días. con los directivos, hay muy buena relación y llevo muy buena relación con Ana Botín de Santander y desde el principio hicimos el compromiso de que no íbamos a cambiar las reglas.